Y en el último café de esta mañana de miércoles, 1 de septiembre, vamos a ir anticipándonos un poco a lo que va a suceder el 12 de septiembre, a las elecciones, pero obviamente está la campaña en el medio. Lo veíamos durante la mañana, como el presidente Alberto Fernández se ha dispuesto a ponerse al frente de la campaña. Con distintos actos, mostrándose, haciendo declaraciones. También los gobernadores lo han hecho en cada una de sus provincias. Algunos hasta siendo candidatos a senadores suplentes. En el caso de Suárez, de Perotti, en Tucumán también. Algunos otros poniéndose al frente de la campaña, como el caso de Schiaretti en la provincia de Córdoba, que en los últimos días también se puso al frente en los distintos actos de Hacemos por Córdoba, en donde va la candidata Alejandro de Vigo y Natalia de la Sota. Bueno, distintos están mostrándose. Lustó por el interior del país, en las internas de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿qué hace Mauricio Macri? También estuvo presente el ex presidente. Y yo digo, en una de las provincias en donde la interna más caliente está, en Juntos por el Cambio, que es la provincia de Santa Fe, en donde hay cuatro opciones para dirimir quiénes van a ser los candidatos a senadores y a diputados por la provincia de Santa Fe. Y en este caso apoya Mauricio Macri a Ancelini. Exactamente. Con Gamale Granata. Exactamente. Esa es la lista. Está todo muy mezclado, ¿no? Claro. Hay radicales, porque Ancelini viene del radicalismo, pero bueno, está con la posición también del PRO. Allí los líderes de uno y de otro se van intercambiando en las distintas posibilidades que tienen para elegir a partir del 12 de septiembre. Bueno, y en este marco, en Santa Fe, Macri aprovechó, habló, habló de la gestión de Alberto Fernández en cuanto a lo sanitario, a lo económico, y hasta le habló a los que están desencantados con la política, con las elecciones, no quieren votar, instó a que se vaya a votar. Sí, sí, fue una de las declaraciones de Mauricio Macri. Jeremías Viglia y Daniel Montoya están en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Jeremía? ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bueno, no queda nadie por aparecer, ¿no? Aquí en 11 días van a ir apareciendo todos, digo, los referentes políticos, las figuras políticas que van a estar haciendo su presencia en distintas provincias y apoyando a distintos candidatos. Sí, te escuchaba, Mariano. Hola, Mercedes. Jeremías. Bueno, te escuchaba, los escuchaba y digo, me parece que la aparición de Macri, digo, si uno se remonta un mes para atrás, lo que veías es que en ese momento la clave, la palabra clave que giraba, que sonaba alrededor de los armados, era la palabra desengrietar. En ese momento es como que daba la idea, como que Cristina, por un lado, y después Macri, iban a estar en un segundo plano, y en el caso de Macri en particular, todavía más aún porque estaba varado en Europa, había un rumor de que estaba tomando unas vacaciones en la isla de Capri, por supuesto, pasándola por ahí mucho mejor que nosotros, y bueno, es como que él iba a estar al margen de la campaña, y de repente aparece, yo creo que esto tiene mucho que ver con un fenómeno, es que esta idea de desengrietar, se encontraron que por ahí, en una de esas encuestas, no estaba teniendo buena atracción, en el sentido, por ejemplo, acá vemos, sobre todo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy ahora, que se ve un fenómeno, que es el crecimiento de dos espacios, que uno podríamos decir, de centro derecha, que corría por dentro de la externa, en la lista liderada por Ricardo López Murphy, y después por el otro lado, este fenómeno joven, con Javier Milei, que está pisando en diferentes encuestas alrededor, inclusive en algunas el doble dígito, que es lo que se encontraron ahí, que de alguna forma, la desaparición de las propuestas, o de los candidatos de perfil más duro, puntualmente, el caso de Patricia Bullrich, que iba a ser candidata en su momento, en la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado, directamente, no tenemos la presencia de Macri, ni siquiera de su primo Jorge Macri, en ninguna lista, y por el otro lado, ocurría lo mismo en espejo, si vemos, no aparecía ninguno de los apellidos, ni Kirchner, en ninguna de las dos variantes, ya sea Cristina o Máximo, ni ninguno de los apellidos tradicionales, que suelen participar en las elecciones, sea Scioli, Felipe Solá, todos los candidatos, Sergio Massa, que es la primera vez, que no compite en una elección, en 18 años, es como que había una propuesta, de generar candidaturas nuevas, frescas, el caso, por ejemplo, este, de Victoria Tolosa Paz, en la provincia de Buenos Aires, es como que eso en las encuestas, no consiguió hacer pie, y bueno, en definitiva, tuvieron que hacer, como en estas situaciones de emergencia, cuando llaman a los bomberos, y dicen, rompa el vidrio, bueno, tuvieron que romper el vidrio, y apelar, a los nombres de siempre, digamos, justamente, a lo opuesto, a lo que era desengrietar, y a ponerse en clave grieta, y ahí vemos el protagonismo, tanto de Macri, y en espejo de Cristina Kirchner, por el lado del frente de todos. Claro, Jeremías, ¿cómo ves también esta campaña, estos días previos a las PASO? Sí, por supuesto, hay movimientos muy interesantes, para analizar de muchas perspectivas, creo que hay muchos elementos, que vamos a tener también, la posibilidad de recién analizar, el día posterior a la propia elección, ¿no? Como bien, cómo se va a manifestar esta apatía, esta desazón, esta angustia colectiva, que se pareciera percibir en la ciudadanía, y por ahí, esta percepción que también se hace, de las propias campañas, que no terminan de movilizar, ni llegar al electorado. Lo que sí me parece interesante, lo que está diciendo Daniel, en parte, diría prácticamente coincido, en términos generales, yo creo que, este movimiento, hacia retornar a la famosa grieta, fue una estrategia, que inicia a partir de la crisis, del olivoguero, ¿no? Yo creo que, las alternativas para el frente de todos, a partir de la crisis, de opinión pública, la crisis también, de la propia imagen presidencial, fue la estrategia del endurecimiento, la que posibilitó, por ahí, evitar una fuga mayor de votos, tal como se venía advirtiendo, en los datos estadísticos, en el estudio de opinión. Ese endurecimiento, hizo que el gobierno, no tuviera que hablar de la pandemia, no tuviera que hablar de la economía, sino más bien, recurrir al pasado, recurrir a los extractos más duros, a los ideológicos, en cierta manera, eso terminó siendo la excusa, aquello que posibilitó, un cambio de estrategia, incluso también, en la propia oposición, la figura de Mauricio Macri, viene a expresar, juntamente, esto. Déjenme dar una cuestión, yo me animo a concluir en algo, yo creo que, en eso, el oficialismo pasó en su estrategia, en volver a asumir la actividad más, porque, como bien dice Daniel, estos datos, que para la oposición, estaban siendo bastante llamativos, el crecimiento de figuras, como López Murphy, sabemos que el PRO, digamos, en su faceta, junto con el cambio, nunca tuvo una fuerza política, que les trajera votos por derecha, en este caso, sí aparecieron opciones, que por centro derecha, estarían quitando, poderío electoral, pero creo que el oficialismo, al frente de todos, en esta estrategia, se equivocó, porque al subir al McLaren, lo que hace también, es enriquecer las posiciones, junto por el cambio, de aquellas personas, que por ahí, tenían una sensación, de que la estrategia, para combatir el quinerismo, o para enfrentarse al quinerismo, debería ser una posición, mucho más dura, y que por ahí, estaban optando, en estas nuevas opciones, y terminan volviendo, a las arcas, de junto por el cambio, a partir de esta modificación, de la estrategia, con lo cual, yo creo que, en cuanto al comportamiento electoral, y estas cuestiones, son detalles muy mínimos, y creo que hay muchos, que los podemos advertir, yo me animo a hacer, una pequeña proyección, pero creo que también, muchas cosas, vamos a terminar viendo, el día de después, insisto, en este contexto, de crisis económica, de la tragedia, de la pandemia, más la apatía social, va a ser, sumamente interesante, para analizar, el comportamiento electoral. Daniel y Jeremia, que poco se habla, de estos temas, porque han salido, digamos, hasta la cuestión sanitaria, el plan de vacunación, si se quiere, que se ha ido acrecentando, de buena manera, por parte del gobierno, que poco se habla, de la inflación, también, digo, la oposición, no lo puede traer mucho, digo, lo laboral, el trabajo, digamos, en cuanto a propuestas, se están tirando más, de la grieta, de una foto, de declaraciones, que de temas en sí, no en agenda, como que no lo están marcando, o a la gente no le interesa, o finalmente, digamos, están dispuestos, a no tocar esos temas. No, bueno, Mariano, ahí, tenés un asunto, si vos ves las encuestas, y hablás en los estudios, cualitativos, profundos, ni hablar en el ranking, de preocupaciones, están predominando, los temas económicos, que tienen que ver, con el empleo, con la pobreza, hoy, el tema salud, es un tema que corre, muy por detrás de esto, y bueno, en este contexto, qué es lo que ocurre, de economía, el oficialismo hoy, no puede hablar, porque está muy flojo de papeles, ni hablar, imagínense, que estamos proyectando, este año, un 50%, tanto de inflación, como de pobreza, ahí está todo dicho, prácticamente, pero por otro lado, justamente, la gestión de Macri, en particular, está muy cuestionada, y todavía está fresco, en la memoria, el fracaso estrepitoso, de su gestión, en este plano, entonces, ahí vemos, que hay una suerte, de consenso, de armonía, entre las dos fuerzas, que a ellos, les viene muy bien, discutir estos temas, vimos hacer la centralidad, que tomó este tema, del Garche, que propuso, Victoria Toro Zapaz, por otro lado, también, este tema, de, ahí se lo cortó, ahí cortamos, bueno, seguimos con, con Jeremías, dale, sí, no, la verdad, que, en cuanto a, un dato interesante, que, Gustavo Córdoba, que es un compañero, que muchas veces, ha estado con nosotros, estuvo ya, lanzando, lanzando por las redes, hablaba de que, más del 70% de la ciudadanía, percibe, que las campañas, las propuestas, no están dirigidas, hacia ellos, por lo cual, eso es todo, un dato novedoso, que creo que, muchas veces, también lo hemos dicho, en esta mesa, que la agenda de la política, con la agenda de la ciudadanía, pareciera ser, que vive un desfasaje, un desfasamiento, indescriptible, yo creo que, si ha habido un consenso, más que un consenso, se han querido evitar, discutir determinadas temáticas, que yo creo que, hay dos situaciones muy diferentes, por un lado, el oficialismo, intentando evitar, estas discusiones, e intenta evitar, también los propios conflictos, los que se vio sumiso, ¿no? Porque si el oficialismo, habla de la pandemia, se viene a la sobre la mesa, la discusión sobre, el vacunatorio vive, el olivo que es, si el oficialismo, tiene que hablar sobre la economía, muy bien lo estaba describiendo, anteriormente, Daniel, y yo creo que, en ese juego, la oposición, ha sabido encontrar, que más bien, a partir de la polemización, del conflicto, que el propio gobierno, ha cometido, a partir de unos errores, no forzados, la oposición, ha tenido que hacer, mucho más esfuerzo, a pesar de su, incapacidad, por ahí, de encontrar, un metarrelato, un metadiscurso, que genere expectativas de futuro, por lo cual, que es un condimento necesario, para la ciudadana. Perfecto, Jeremías, bueno, ahí, te saludamos, no lo podemos recuperar, a Daniel, pero bueno, te agradecemos, justamente, esta posibilidad, de estar en contacto, aquí, en el último café, en este tramo, de seguir analizando, lo que se viene, estas elecciones legislativas, en el 2021, que seguramente, lo vamos a seguir haciendo, en estos espacios, Jeremías. Gracias. Como siempre, muy agradecido por la invitación, un saludo, igual a la semana. Hasta luego, igualmente. Un abrazo.